Hola, nos encontramos en este momento en una descarga de clínter, lo cual debido a la polución implica tener que utilizar como medida de precaución un respirador, sobre todo considerando los cuidados y las medidas adoptadas por el tema del coronavirus. Dentro de estas medidas, se recomienda, obviamente, lo que acabo de mencionar, que el uso del respirador es para todas las personas, de la misma forma como el lavado de manos constante, y obviamente estar atentos en este momento a mantener una distancia prudente entre las personas. Porque cuidarlos hoy es tarea de todos. ¡Gracias!